Buenas a todos de nuevo, buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en Battlefield Hardline Y tú dirás, querido suscriptor, amable y generoso ¿Qué leches haces jugando Battlefield Hardline otra vez? ¿Eh? ¿Qué leches haces jugando Battlefield Highline? Ya no sé hablar ¿Por qué leches no estás jugando en Minecraft? ¿Por qué no estás subiendo bien hechusta? ¿Qué es lo que toca hoy? Pues porque no me sale el huevo izquierdo, básicamente Básicamente, por eso, o sea ¡Wow! ¿Me cago en tu prima? ¿Pero por qué me salía que no le estaba dando? No entiendo nada Y eso, básicamente Me apetecía jugar Battlefield Hardline Porque sí, porque, digo Pues si vosotros sois tan guays de dar dislike Cuando no subo Minecraft Yo soy tan guay de subir Lo que me apetece Subir y ya está Básicamente Así que esa es mi cometido en el día de hoy Comentaros qué es lo que está pasando en este momento No me convence su idea No me convence su idea Estoy poniendo la bomba Y me estoy muriendo ¡Uh! No, no, no Venga, ponte, 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 ponte Pues está Vámonos, chaval Necesito vida Necesito un poquito de vida Eso ha sonado a granada ¡Pum! Mira cómo salta el de gracia del conejillo del Pues eso, básicamente Que quería comentaros esta pequeña cosita, ¿vale? Que es que Cuanto más dislike deis a no Minecraft Más, más, más no Minecraft A ver, ¿vale? O sea, menos Minecraft a ver ¿Por qué haces esto, Sara? Bueno, básicamente No es una venganza Es simplemente que Vosotros debéis respetar Que a mí me guste Jugar otros juegos Y que Evidentemente yo siempre he dicho Yo subo lo que juego, ¿vale? O sea Venga, pon la bomba, tío Vale, buena Uf Me han disparado No sé por dónde Yo, yo juego O sea, subo lo que juego Y si me apetece Jugar Battlefield Y Pues Me apetece subirlo también Porque Además es que Yo lo hago con toda buena intención En el mundo O sea, es que Vosotros debéis entender eso Esta beta, ¿vale? La beta de Battlefield Hardline No la tiene todo el mundo Con lo cual Yo Para esa gente que no la tiene Yo subo un vídeo Para Pues para que lo veáis Porque a lo mejor os gusta A lo mejor queréis compraros Luego El juego Y no habéis tenido la oportunidad de verlo De verlo, vamos Entonces Yo con toda mi buena intención del mundo Lo que intento Es que veáis el juego Que veáis a ver si os gusta y tal Y que luego ya Decidáis Pero Uf Por aquí hay un tío No sé dónde está exactamente Creo que por aquí O sea No sé si me entendéis Lo que quiero decir Que yo no Me Vale Yo no lo hago por fastidiar, ¿vale? O sea, mi cometido en esta vida No es fastidiaros Ni nada por el estilo Yo simplemente Quiero Que disfrutéis Viendo Lo que juego Y si no Si no Uh Venga, chaval Si no os gusta El vídeo que estoy subiendo, ¿vale? Si estoy subiendo un vídeo de Battlefield Y no os gusta Battlefield Pues yo Lo que os pido solamente O sea, yo no os pido que entréis Que le deis like Que todas esas cosas Yo simplemente Lo que os pido Es que Que respetéis Que yo quiero subirlo, ¿vale? O sea Y que si no No queréis O sea Si no queréis verlo Estáis en todo vuestro derecho Uf, uf, uf Que esto se está cayendo Uf Uf Que no me convence su idea, ¿eh? Vamos Chico Pero sube la moto Madre mía Madre mía How do I use Xbox controller Dice este señor Desgraciado Pero que estás jugando en PC No uses mando Eso es acrilegio Uh, uh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Que te matan Que te matan Que te matan Macho Que malo eres, colega This guy is down Vale Eh Que hay mucha gente aquí mala Hay mucha gente mala Vale Uf Y hay otro Por detrás Vamos Pum Oh, Dios mío, ¿eh? Me la estoy haciendo Vamos, vamos Viene otro Se ha venido arriba Eh, 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 eh Vamos No, no, no Me peta La granada me petó Me había hecho ahí Una super racha épica, tío En fin La verdad es que no sé Qué estaba diciendo ya Pero no quiero insistir Más en el tema Yo Buen rollo, ¿vale? O sea, a partir de esto Ya está No, no No quiero Meter más Más barullo al tema Eh, simplemente eso Que quería deciros Que vosotros Debes respetar Lo que yo quiero subir Lo que yo quiero jugar Y que Me da igual Lo que Lo que digáis O sea, lo de los dislikes Me da exactamente igual Porque A cabeza No me gana nadie Y si yo quiero subir Battlefield Voy a subir Battlefield Así que esto es lo que pasa Si Si lo que hacéis Es intentar Fastidiarme Dando dislike Que al final Los que salís peor Sois vosotros Porque Lo que voy a volver a subir No es Minecraft Así que nada Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Los que lo hayáis visto De Le podéis dar like Si os ha gustado Si no, no Si no os gustaba Battlefield Pues No le deis like No os lo voy a pedir Pero os pido por favor Que si no os gusta No le deis dislike Porque El dislike es Para cosas No es para eso El dislike es Si un vídeo Tiene mala calidad Si No lo sé Mala calidad En cuanto a Que está hecho A propósito Que tenga mala calidad No sé Ni siquiera sé Si tiene esa utilidad El botón de dislike ¿Vale? Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias a todos Por llegar hasta este punto Del vídeo Y nada Hasta el próximo vídeo